Buenos días. ¿Cómo has sentado estos días de descanso? Supongo que las dos últimas victorias os llenan de moral, ¿no?, para lo que viene ahora. Hola, buenas. Sí, la verdad que esta semanita de descanso no ha venido muy bien para desconectar, para disfrutar de amigos y familia, después de buen sabor de boca de las dos últimas victorias, la de Copa y la de Liga, y nada, ya ayer entrenamos con las pilas cargadas y pensando en el importante partido del miércoles. Entiendo que la intención del equipo es insistir en esta buena dinámica, insistir en esta buena línea, la que habíamos estado en los últimos partidos en Sevilla. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos por el resultado de los dos últimos partidos. Creo que hemos cambiado un poco la imagen, creo que estamos siendo más fiables, más positivos nosotros mismos y creemos que estamos en una buena dinámica, que queremos seguir así y, ¿por qué no, sumar los tres puntos en Sevilla? Justamente la llegada de Constantín Calca ha coincidido con que tú has vuelto a la titularidad. Un poquito preguntar cómo te has visto en estos dos partidos y evidentemente imagino que contento por la oportunidad después que llevabas un cierto astracismo. Sí, sí, bueno, siempre que hay entrenador nuevo pues todos empezamos de cero y, bueno, el míster en el primer partido me puso. Creo que estoy muy contento por los minutos que me dio, creo que lo aproveché bastante bien y, nada, el fin de semana a mí siempre que me ponga de titular lo voy a aprovechar. Cuando esté en el banquillo pues esperar la oportunidad y cuando salga al 200%, como siempre he hecho, y cuando me toque esperar fuera pues seguir entrenando duro para aprovechar la oportunidad. Soy joven, tengo que aprender de los que tienen más experiencia, de la gente más mayor y, como siempre he dicho, humildad siempre porque el trabajo te va a llegar, tu turno te va a llegar y, bueno, es cierto que estuve unos partidos fuera, pero nunca hay que perder la ilusión. Soy canterano y la verdad que quiero seguir aprovechando el tiempo y triunfar aquí. Oye, Reben, y desde la óptica de un chaval joven, precisamente, que además es la primera vez que ve esta situación en primera división, ¿el relevo del banquillo cómo lo has vivido, tú personalmente? Bueno, la verdad que es complicado porque Sergio fue el entrenador con el que debuté, con el que me dio confianza y tuve muchos minutos la temporada pasada en primera y la verdad que para mí no ha sido nada fácil, pero bueno, son cosas del fútbol que pasan, ha pasado aquí, ha pasado en 300.000 vestuarios más de primera cada año, la verdad que son cosas nuevas del fútbol y sirve para aprender y para madurar como futbolista. ¿Y en tu posición te pide algo diferente el míster de lo que te pedía antes Sergio? Bueno, la verdad que cada entrenador, cada maestrillo tiene su librillo, como aquel que dice, y está claro que no son las mismas pautas, cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol, de jugarlo, creo que en estos dos últimos partidos hemos cambiado, por lo menos pienso que desde dentro se está notando y creo que desde fuera también se está viendo y esperemos que dé los resultados porque trabajando duro haremos una gran temporada. Hola Rubén, teniendo en cuenta que después del Sevilla vienen dos partidos contra el Barça, ¿es más importante puntuar o sumar el miércoles contra el Sevilla? Nada, el Barça aún lo es muy lejos, tenemos partidos en tres semanas, un partido después del parón, venimos con la moral por las nubes, con muchísimas ganas tenemos de que llegue ese miércoles, de competir y de intentar sumar los tres puntos en Sevilla porque nos trae buenos recuerdos, nos clasificamos allí el año pasado en la Copa y la verdad que ningún partido lo ganamos allí el año pasado pero estuvimos a punto y nos quedamos con la mía en los labios, así que vamos con muchísima confianza y con muchísimas ganas de competir. Dos preguntas, la primera, este cambio de sistema sobre todo, el equipo es más vertical, va más hacia el ataque, ¿esto a los defensas a qué os obliga? ¿Estar más atentos, estar más ordenados? Bueno, yo pienso que en cada partido tienes que estar atento, tienes que estar ordenado porque cualquier jugador de primera en cinco minutos te la puede liar, es cierto que tenemos más la pelota, que estamos teniendo más confianza y como tú has dicho salimos bastante bien al contraataque y en los últimos partidos creo que hemos creado muchísimas ocasiones y por lo cual hemos generado unos cuantos goles que nos vienen bien de cara al futuro. Los dos primeros partidos fueron el Levante, Las Palmas, ahora viene el Sevilla que a pesar de tener una temporada un poco irregular es uno de los equipos importantes de la Liga. ¿Ganar allí o puntuar allí sería un salto de calidad para el equipo? Sí, por supuesto, el Sevilla es el actual campeón del Europa League, es un rival con un nombre muy grande en España y estos últimos años está haciendo grandes temporadas y como ya he dicho antes, el año pasado nos quedamos con la mía en los labios, este año allí equipos grandes han perdido puntos y no han sumado, pues vamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de puntuar, de hacer algo bonito en un campo grande.